De lo que trata la película, que es una película documental, es mostrar diferentes tipos de sistemas educativos que hay en varios países, creo que son 8 o 9 países, y un poco haciendo el paralelismo de lo que es la educación formal o la educación tradicional que hoy en día conocemos. De eso se trata la película. Bueno, muy bien. Tenemos aquí a alguien que forma parte, en realidad no directamente forma parte de lo que es esta película documental. Bueno, yo vivo en Córdoba y tenemos una escuela que llamamos Evolutiva, donde fue justamente Germán a entrevistarnos hace más de dos años, contándonos que estaba empezando con este proyecto y las inquietudes que tenía. Le contamos lo que hacíamos, nos filmó, me imagino que apareceremos en algún momento en la película, porque sé que hay muchas escuelas, y lo que puedo decir es que que la escuela tiene que evolucionar, como los seres humanos, no se puede quedar en décadas o en 100 años atrás, porque estamos cambiando, ¿verdad? Bueno, hay distintos tipos de educación, ¿verdad? Claramente. Y bueno, hablando también un poco de Argentina, donde vos participás, ¿cómo es la educación? ¿Es muy distinta a otros lugares? ¿Distinta a la de Uruguay o clásica? Mira, donde yo participo es muy diferente a todas las educaciones, porque por sobre todas las cosas se respeta al ser humano, sus tiempos de aprendizaje, lo que necesita en cada momento, y es una educación más integrada, integrada con la naturaleza, con respeto a la tierra, al medio ambiente, a los valores, con mucha práctica en lo físico, no solamente educación mental, sino también educación, digamos, de oficio, donde los niños aprenden de chiquitos ya los quehaceres de la casa y a construir, carpintería y una cantidad de cosas, que les ayuda a desenvolverse en la vida, ¿no? Como que ya de chicos tienen ya ciertas inquietudes, van diciendo por dónde. Pero básicamente es escucharlos a ellos. Nosotros como padres nos interesamos en la película, la vinimos siguiendo en internet hace ya un año y medio más o menos, y ahora cuando nos enteramos que era de difusión pública y que podíamos hacer una proyección independiente, nos interesamos y bueno, comenzamos a difundirla con mucho apoyo de la gente de Buenos Aires, que nos mandó todo resuelto. En definitiva, nosotros hicimos un granito de arena, digamos, de ponerla a disposición del público. Igualmente, está en internet desde el lunes y se puede ver en, te doy la página www.educacionprohibida.org.ar. Todos la pueden ver y la pueden difundir, es de distribución libre y gratuita. Bueno, muy bien. Un poco como padres, como madres, ¿verdad? Evaluación de la educación aquí en Paisandú. Mira, bueno, nosotros en esta idea principalmente era poder compartir con los padres y lo que es esta película y siempre buscamos crecer y que nuestros hijos tengan posibilidad de tener otro tipo de educación y bueno, así estamos en este nuevo proyecto.